Domingo a por el mar cumpliendo una promesa Tú siéntate cerquita y ya veremos qué pasa La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Si acaso tienes el aquí traigo de todo Ahora que voy bien, ¿qué tal si hablamos un poco? La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Parece diez minutos pero hace horas Estamos en camino, se ve la costa La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Que esta canción tal así como es Puede brillar a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me parte en dos el corazón Hey, es todo entera para ti Casi tan tierna como tú Que nunca cuentas tus problemas por no molestar Y sé que los hay Y sé cuántos hay Atrás te dan los ruidos con sus ciudades Me gusta que tus ojos no quieran mirarme La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Y mientras tú me cuentas cómo va tu vida Que tu padre y no te entienden Que estás muy dolida La autorradio canta y me distrae La autorradio canta y se hace muy tarde ¿Ves? Esta canción tal así como es Puede brillar a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me parte en dos el corazón Hey, es todo entera para ti Casi tan tierna como tú Que nunca cuentas tus problemas por no molestar Y sé que los hay Y sé cuántos hay El día se nos va y el mar aún no se ha visto El año que viene saldremos más pronto, verás No te separes No te separes que Esta canción tal así como es Va a dedicar a ti, ¿no ves? Que nunca cuentas tus problemas por no molestar Y sé que los hay Y sé cuántos hay Y sé que los hay Y sé cuántos hay Y sé que los hay Y sé que los hay Y sé que los hay Yo sé que los hay Y sé que los hay Y sé que los hay Y sé que los hay